Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal ExplicaTodo. Hoy vamos a ver qué es tecnología, qué significa tecnología. Básicamente, tecnología es todo lo que está diseñado para resolver un problema, sea un producto o alguna solución que puede estar conformada por un conjunto de instrumentos, métodos o técnicas, siempre todo enfocado en resolver un problema. Aunque se asocia la tecnología con el saber científico y con la ingeniería, la tecnología es toda noción que pueda facilitar la vida en sociedad o que permita satisfacer demandas o necesidades individuales o colectivas. Por otro lado, la tecnología también se refiere a la disciplina científica enfocada en el estudio, en la investigación, el desarrollo y la innovación de las técnicas y procedimientos, los aparatos, las herramientas que son empleados para la transformación de materias primas en objetos o bienes de utilidad práctica. Aquí es importante resaltar que la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos, de habilidades y de reglas que se utilizan para obtener un resultado. Por su parte, la tecnología es el medio, o sea, que es el vínculo entre el cómo y el porqué. Muy bien, espero les haya quedado claro cuál es el significado de tecnología. No olviden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao, hasta la próxima.